La verdad que como saben juego un montón a VoxPvP, ya me cansé de los texture packs que tengo De hecho a veces ni siquiera uso texture packs, sino que uso el Minecraft de default De hecho se ve bastante bien, pero quiero probar nuevos texture packs Bueno de hecho me encantan probar nuevos texture packs Y estaba viendo el canal de Tencito, una streamer bastante conocida acá en la comunidad de VoxPvP De la cual obviamente le vamos a dar los créditos Porque él dice que creó el mejor texture pack para VoxPvP Encima que es para Bedrock y para Java Así que lo vamos a estar aplicando y vamos a ver si se ve realmente lindo o no Si se ve para VoxPvP, sinceramente no vi nada del video O sea no, lo adelanté obviamente para ver como se veía y tal Pero no me puse a ver si subía FPS Si, no sé, hacía algo en especial Pero yo me lo voy a instalar y vamos a ver que tal Y de hecho ya lo tengo instalado así que vamos a ir a resources pack Creo que se llamaba ajolote O algo, sé que era de A, era Pero bueno lo voy a tener que buscar manualmente Porque sé que era de ajolote o algo así por el estilo S Encima no sé si era este Porque yo tengo dos de, que es este, creo que era este Ok lo vamos a poner y vamos a darle a aceptar Igual el texture pack decía que era algo de black O sea que debe estar bastante bueno Ok, uff, si se ve bastante lindo Ok, por lo menos el menú como se ve Me gusta y hey, promete, promete Lo que no me gusta tanto son las manzanas Lo único que cambia es lo que está un poquito encantado Pero después ahí Yo creo que buscaría para hacerle un pequeño diseño a la estima de las manzanas Pero está excelente Y me gusta bastante Ok, que tenemos por acá Estoy viendo que este texture pack está hecho para hacer mini items De la cual son mini entre comillas Porque tienen un tamaño excelente Porque este texture pack que usamos No sé si se acuerdan en videos anteriores Que son muy mini Y creo que llega un momento que molestan Pero por ahora, excelente Lo siento bastante fluido FPS no siento que me suban Pasa que en realidad A ver ya en mi PC No es que suban tanto FPS Sino que ya en sí tiene buenos FPS Pero depende del punto Porque por ejemplo Si estoy, por ejemplo, ahí que había gente No me va a subir tantos FPS Pero si voy acá, que está tranquilo Ven como que sube unos 100 FPS Y subió como 300 de 1 Entonces como que depende Obviamente no está más que decir Que el reto va a ser Intentar conseguir 2 kills Con este texture pack Encima estoy viendo que no tengo tantas manzanas Pero creo que en el PV4 A ver, las manzanas sí que un poco me molestan Así como un poco de ruido Sinceramente Porque como que no se identifica rápidamente Una de la otra Pero después está bastante bien Y me molesté a matar a alguien De la cual ahora está ahí Poquitas personas conectadas Pero podemos hacer algo El tema es que el otro owner Actualmente está en directo Así que yo supongo que esa gente Debe estar en el directo de Zapri Entonces como que no van a estar tanto en el PP Pero tengo 4 pociones De la cual excelente Porque esto me va a seguir Para crear contenido Y matar gente O voy a ver si puedo meterme Por ejemplo acá Que estoy viendo que hay personas Encima hay un problema Y por ejemplo hay puntos Que yo no sé en dónde Se puede ponerte la araña Y hay puntos que no Yo creo que acá en la entrada Sí se podía Porque por ejemplo Tenía entendido que hace unos días Habían sacado la opción De ponerte la araña Pero lo volvieron a poner Y este jugador Uy, este jugador Tiene uno de los filados más chetados Y encima Me lo acabo de hacer mierda Amigo O sea No sé para qué tiene La fila más chetada Me lo acabo de hacer mierda Ni siquiera Creo que me dio solamente un hit Y este jugador anda por acá Todavía sí que a ver si lo puedo matar Pero tiene empuje No sé cuál es la estrategia de él Pero me está tirando todo el tiempo A ver si puedo matar Uy, este también tiene uno De los filados más chetados De hecho más chetados Que el mío nací Pero a ver si lo puedo matar Por ahora le saqué bastante daño Porque se están yendo volando El tema es que me están pegando Como 5 personas Uy, acá está el owner A ver si puedo matar al owner Si mato al owner Va a estar excelente Pero siento que va a estar Un poquito difícil Porque el jugador Se va a ir volando Y exactamente Se fue volando el owner Vamos a ver si lo puedo seguir Pero estoy viendo que tengo uno Por la espalda Así que voy a tirarme la pot Y es fuerza dos Y vamos a decir Ey, por ahora estoy viendo El texture pack Y la verdad que se siente Bastante fluido Está bastante bueno Me gustaría verlo en la versión De bedrock De cómo se ve Pero por ahora Bueno, no tengo el bedrock Intalado A ver, lo tengo Pero no lo tengo instalado Así que va a estar un poco difícil Pero bueno, por ahora Lo vamos a probar en Java Igualmente si llegamos a sin like Podríamos probar el texture pack En bedrock Uy, acabo de ver Entrar alguien por acá Abajo en este huequito Vamos a ver si puedo Meterme por acá y matarlo Ay, compañero Cagaste Compañero, cagaste Voy a tirarme la poción De fuerza dos Lo siento, compañero Y sé que No, está un hit Está un hit Menos mal que lo mate Porque si no me iba a dar algo Igualmente No va a dar What? No sé qué pasó Pero no va a dar nada La verdad que el texture pack Sí se siente bastante fluido No sé si lo que será Negro el texture pack Porque se llama black Será que da como que Un poquito más de fluidez Porque obviamente No se notan tantos colores Y tal No tengo ni idea de texture pack Pero, ey Tiene sentido Este jugador no entiendo Por qué sigue acá En este skin Intentando tirar a la gente A morir si lo puedo matar Que tiene uno de los mejores afilados Si lo llevo a matar Me voy a chetar bastante Pero, a ver Todos los jugadores Que están chetados Siempre se van volando Así que con amor Si lo puedo matar Por ahora Tengo más vida que él Me quiere hacer el truco De hacerme los críticos Pero no le está saliendo Y no, por ahora No hay ninguno Que se anime a pepearme El único problema es ese Me están haciendo 3 contra 1 Ya, porque me está pegando El que está chetado El otro que me quería hacer Los críticos Después me saltó otro más Por la espalda Eso no me gusta nada Porque obviamente Me pueden terminar matando Pero, no Se fueron volando los 3 Ok, por lo menos Acá hay uno Pero no sé si este jugador Va a querer pepear Sí que este jugador Era el que estaba empujando Todo el tiempo Pero no, sí, igual No, yo creo que esta mina Por ahora me voy a alejar Porque, o sea No me gusta pepear ahí Porque son 3 personas Que están contra mí Y obviamente eso no tiene Un gran futuro Así que bueno Voy a ver si Uh, escuché una poción De fuerza obvia Meterme acá Como haciéndome el tonto Y este jugador Parece que se quiere meter Ponemos esto por acá El jugador no se anima Lo acabo de enganchar Pero el jugador salió Bastante rápido Voy a ver si puedo Meterme por ahí Pero, uy Estoy viendo dos personas Por favor Espero enganchar A las dos personas Y matarlo Obviamente es imposible Pero estaría bastante bueno Estoy viendo que acá hay una persona Lo acabo de enganchar Y vamos a ver si lo puedo matar Por favor compañero No te vayas volando Espero que se pare Para poder matarlo Encima creo que el amigo De él se fue volando Literalmente él estaba Para cuidarlo Pero se fue volando Ok, está ahí abajo Pero no, se fue Vamos a ver si puedo matar A este de acá Lo acabo de enganchar Así que compañero Vamos a ver si te puedo matar Me están pegando por la espalda Pero con llevarme solamente una kill Voy a estar súper feliz Pero me parece que se va No puede ser amigos Es que ese es el problema Hay muchos que están haciendo Dos contra una Encima me parece que ni siquiera Son del mismo clan Pero bueno, no pasa nada No vamos a quejarme Vamos a ver si lo puedo matar Y nada, se fueron los dos amigos Pero la jugué excelente Me hace falta solo una kill más Para terminar Aunque sea la dos kill Estoy viendo que acá hay un jugador Pero siento que se va a ir volando Ok, vamos a ver si le pongo La telaraña se lo puse Y no sé que Amigo, no sé que acabo de tirar Ah, que tiré mi filado Bien, está farmando el jugador Por este lado Vamos a ver si lo puedo llegar A enganchar Creo que lo voy a enganchar Ay compañero Ay compañero Si te enganchó Cagaste Pero me parece que No, mira si lo enganchaba Lo matabas Que se quedó creo que en nada No, bueno Hasta 25 corazones Pero si lo enganchaba Lo puedo haber matado Ok, está por este lado Compañero Por favor Necesito engancharte Es que ahí lo puedo enganchar Pero el problema es que Se van volando súper rápido Y eso no me sirve para nada Uy, ojito Que me está siguiendo Y piensa que me puede Ay compañero Se acaba de tirar conmigo Gankeado Yo creo que este jugador Va a terminar muerto Y ni siquiera Me voy a curar la vida Pero no, por favor No te vas Se quedó 4 corazones A mi eran como 2 eso Ok, está allá abajo El único problema amigo Que lo dejé a muy poquitos corazones Vamos a hacer esto por acá Lo acabo de enganchar de vuelta Ay compañero Ahora si cagaste Pero no entiendo por qué La gente se mueve tan rápido Las teles de arañas Yo no sé si el jugador Quiere morir o qué Pero literalmente está todo el rato Voliendo por ese lado Lo que tengo que hacer Ay, está metido por abajo Está metido abajo Voy a ver si uso esto por acá Compañero Lo acabo creo que de enganchar Pongo esto por acá En teoría no tiene que Volar Pero se fue volando Y encima no sé lo que me está pasando Estoy por acá compañero Vamos a ver si lo puedo enganchar Y se fue No, es que amigo Tiene una suerte No, encima acaba de poner en el chat 3 corazones Amigo Podría esperarlo de vuelta Bueno, no está farmeando Pero entiendo que ahí se rompió algo Y no entiendo por qué Se acaba de romper estos 3 bloques por acá Pero What? Qué raro Bien, acá hay gente pepeando Al fin encuentro alguien que está pepeando Así que vamos a ver si puedo matar Uy, este tiene un afilado De los chetados De los que me gusta Así que vamos a ver si lo puedo matar El jugador Por ahora Sí saca bastante vida Aunque yo le acabo de ganar Pero se fue volando O sea, es lo que pasa La gente que está chetado Se va volando rápido Yo creo que mi única esperanza De matar a una persona Es que encima me quedan aquí Lo sé Dice como 300 pepe No puedo matar ni más Porque se van volando Va a ser encontrarme a alguien Farmeando por este lado Por ejemplo Aquí hay un jugador Que está un poco empanado Sinceramente Yo siento que puede ser que lo Se queda 8 corazones Se queda Acá de quedar a 8 corazones No puede ser Ok, hay un jugador por acá Pero se va volando Por ejemplo Estoy viendo que acá hay otra persona Farmeando lo más tranquilo del mundo Y acaba de usar más las telas de araña Y seguramente el jugador Se va volando Porque se va a asustar Uy, uy, uy Hay un jugador que me puso Vale en duel gang Creo que me puso así Vale en pepe a gang Eso me gusta bastante Porque la gang gano yo Así que Vamos a ver si me puso Pac-Man Ok, voy a irme a la Pac-Man de acá De hecho estamos justamente cerca Y me voy a meter A la parte ¿Cómo era la Pac-Man? Ah, Pac-Man era por este lado Ok, voy a esperarlo acá En la zona de tradeo Ok, viene el jugador Ahí viene el jugador Ok, voy a comer esta manzana de noche Voy a tirarme la pota y fuerza Voy a tirarme la pota y fuerza Cuando él venga acá Así no se asusta Así que compañero Yo te espero Tiene 40 corazones Bueno, creo que tiene Ah, tiene 40 Uh, tiene 48 corazones Son bastantes corazones Eso no me gusta tanto Pero creo que lo puedo Llegar a matar Lo único que no vi Es su inventario O sea, no sé si el jugador Tiene por ejemplo Pepitem o cosas así Si tiene Pepitem Sí voy a morir Porque yo no tengo esas cosas Pero creo que por ahora Podríamos más Ah, compañero Vas a morir Vas a morir Cagada bastante grande Porque yo no tengo Pepitem Y te recuperan la vida El token Entonces eso es una desventaja Bastante grande Pero creo que le puedo matar Compañero, lo siento Y no sé qué usó What? A mí sonó Literalmente sonó Un montón de cosas Y lo logré matar Menos mal Porque ya me estaba cansando No hacerme una kill Encima acabo de tirar mis bloques Que estos me sirven Y GG, compañero Ok, ya voy 2 kills Después de tanto tiempo Voy 2 kills Así que voy a ver Si puedo hacerme la tercera Voy a hacerme solamente un PP Si el jugador se va volando Lo que sea No lo voy a intentar más Porque el mínimo eran 2 kills Me gustaba a mí hacerme 3 kills Pero con 2 estoy súper conforme La verdad Por ahora no estoy encontrando a nadie De hecho me está siguiendo uno Estoy viendo que hay un jugador Así que voy a quedarme por acá Y hay un jugador que me está siguiendo Y no entiendo cuál es la razón De ese héroe Porque seguramente Se va a dovolando Así que vamos a ver si lo puedo matar Ok, vamos a ver si lo puedo enganchar Que si lo engancho Seguramente lo termino matando Y lo bueno del otro pvp Es que conseguí un PP item Así que lo voy a usar ahora mismo Porque ya no tengo vida Pero de hecho voy a comer una notch Para no gastar los PP items Porque solamente tengo uno Encima el jugar acá va a usar En serio usé uno de los items Amigo Para recuperarse la vida Que yo también voy a tener que usar Porque si no voy a estar En una desventaja bastante grande Pero me parece que este jugador Se va a ir volando Ok, voy a ponerme esto por acá Voy a ponerme la notch Pero creo que el jugador Ok, por lo menos ahora Lo sigo teniendo arriba Ponemos esto por acá Lo acabo de enganchar Está volando por todos lados Creo que le engancho de vuelta Es que si lo llegara a enganchar Creo que lo puedo matar Pero el jugador me parece que No se va a quedar quieto Ok, ponemos esto por acá Vamos a poner las telas de araña Lo acabo de enganchar sin querer Pero lo enganché Así que esto es lo importante Vamos a ver si lo puedo dropear Compañero, ojito que está enganchado Tiene 30 corazones Lo puedo matar Y ay, se está yendo volando Amigo Yo creo que si no tuviera cohetes Ya lo hubiera matado Porque el jugador La verdad que le estoy dando Todos los hits Pero no, tengo una ventaja Bastante grande Parece que el jugador va a morir Tiene 6 corazones 7 Voy a usar el blue label A ver si lo puedo matar Amigo, tengo fuerza 3 Por favor compañero Espero poder matarte Tiene uno de los filados Más chetados No lo pude matar Amigo Si lo llegaba a matar ahí La hacía excelente Pero el jugador La está sufriendo bastante Ok, está ahí arriba No tengo que dejarlo Que regenere toda la vida Porque si no Me va a llevar una gran desventaja Pero el jugador Se va a poner a avalar Bueno, que acabo de decir Avalar y ir a volar Pero bueno El jugador este Está volando mucho Me parece que no se va a quedar quieto Incimo tiene más vida Y más daño que yo Porque él tiene el kit Que le sigue el mío Entonces es una diferencia Bastante grande Voy a cogerme la manzana en 8 Porque si no Me va a sacar bastante vida Me voy a escapar por acá Porque si no El jugador me va a enganchar Y me va a sacar bastante vida Pero se fue volando Ok, esto fue prácticamente Una victoria Porque le dejamos a 6 corazones Así que nada Gente, espero que les haya gustado este video Denle like, comenten, suscribanse Y acuérdense que en la descripción Del video Va a estar los dos links Para Bedrock y Java Así que nada Dejen un like Y una suscripción gigante Por dejarles los dos links De texture pack Así que nada Nos vemos Adiós